¡Ey! ¿Qué? ¡Pastis tablería! Bienvenidos a un nuevo video Bienvenidos a un nuevo episodio de la Liga Master con el Liverpool Y vamos a continuar en este Mercado infinito, este mercado que no va a acabar Nunca jamás Estamos en el 25 de julio y vamos a avanzar Lo primero que vamos a hacer va a ser avanzar Sí, ya está, vamos a avanzar un poco Y vamos a Vamos a ir rapidito, vale, vamos a intentar Vamos a intentar, mejor dicho, ir rapidito Actualización de la clasificación mundial de selecciones Y la verdad es que esto me da un poco igual Vale, se ha actualizado esto después del mundial Pero me da igual Porque yo no he jugado al mundial, yo ahora mismo no soy seleccionador No soy nada, así que es algo que Me importa poco, vamos a echarle un ojo Tenemos a Italia por ahí, España, Brasil, Alemania Francia, Bélgica, Argentina, Uruguay, Inglaterra Y Portugal, es el top 10 Vale, no voy a mirar más ¿Para qué? Pues nada, vamos a avanzar Y vamos a ver cómo van avanzando las negociaciones Vamos a ver cómo va avanzando El mercado Un mercado en el que vamos a ir fichando en función de lo que necesitemos En este momento que necesitamos Lo primero de todo es vender a Milner También tenemos que sacar a algunos jugadores cedidos Y tenemos por ahí la opción En Boateng, que es una realidad Boateng, Joe Gómez y Woodburn Son los tres por los que tenemos Novedades y son los tres que vamos a mirar Ahora mismo, Joe Gómez es uno de los que tiene que salir cedido Y Woodburn Es otro, vale, así que A ver, a ver si salen cedidos ya Y son jugadores que salen de la plantilla Pero no del equipo, son jugadores que van a tener Minutos en otro equipo Vale, a este le podemos meter Más dinero en la negociación Y a Joe Gómez ¿Qué le podemos hacer? A Joe Gómez no le podemos hacer nada Pues nada, a Joe Gómez se va a ir por un millón y medio Al Amiens Se va cedido al Amiens por un millón y medio Y la otra negociación Es la de Boateng Que nos saldría 40 millones, Joe Gómez Vale, vamos a ver qué más podemos negociar aquí No puedo nada Nada, 0% Vale Vale, no puedo negociar nada Estoy ante la posibilidad de fichar a Boateng Con un salario que es el doble De lo que cobra ahora mismo en el Bayern Con una cuota de traspaso Que es asumible Bastante asumible Y con una valoración Con la que se convertiría En el mejor jugador del equipo Junto a Mercosensio Coutinho Yerón Boateng Nuevo fichaje para el equipo Un fichaje de muchísima calidad, eh Un fichaje de muchísima calidad El que acabamos de hacer Vale, pues con la llegada de Boateng Tiene que salir un central ¿Quién va a ser ese central? No lo sé No lo sé Yo creo que la mejor opción es que me dé Salga cedido Vale Pero si esta opción no cae Pues la otra opción que hay Es la de que Lenglet Salga traspasado Sí, el mismo Lenglet al que hemos fichado Sí ¿Saldríamos perdiendo? Realmente no Porque Lenglet es un jugador que nos salió Muy, muy barato Y si lo vendemos Vamos a sacar beneficio Con la venta Pregunta que tengo ahora ¿Podemos vender a un jugador en el mismo mercado en el que lo hemos fichado? No lo sé No lo tengo claro Ficho un total de 10 jugadores Vale, muy bien Lo que decía ¿Puedo vender a un jugador en el mismo mercado en el que lo he fichado? Parece que sí Me deja de ponerlo en lista de transferibles Ahora otra cosa es que lleguen ofertas Ya es un avance Porque en el FIFA Ni siquiera te deja de Ni siquiera te deja de ponerlo en lista Ahora bien Igual te deja de ponerlo en lista Pero no sirve para nada No lo sé, la verdad No tengo ni idea Así que vamos a ponerlo transferible Ya habéis visto que está transferible Y vamos a ver qué ocurre Miller también se va a ir Al Celta Miller se va a ir al Celta Y de hecho no vamos a tocar ya nada más Miller se va al Celta Es un jugador que tenía que salir Y sale por 20 millones Nos quedamos con 50 Tenemos todavía un margen muy amplio para negociar ¿Cómo oferta rechazada? ¿O oferta rechazada el qué? ¿Qué pone ahí de oferta rechazada? No, este jugador está cedido No, sí, está cedido ¿Qué pone ahí de oferta rechazada? No sé qué significa eso, eh No sé qué significa eso, pero Gómez está cedido Vale, pues Boateng llega al equipo Y viene a sustituir a Debrich dentro del once titular Vale, la química de Boateng Bueno, la química, sí Podríamos decir que es la química de Boateng Es la misma que la que tenía Debrich ¿Vale? Eso es bueno De momento Lenglet va a ser el cuarto central Aunque Meret tiene más potencial Yo creo que va a ser Meret Yo creo que va a ser Meret Yo creo que Lenglet es un jugador que tiene que salir del equipo Es un jugador joven, es un jugador que yo espero recibir ofertas por él Tiene 23 años Eh, yo espero recibir alguna oferta por Lenglet A ver cuándo llega Vale, no hay prisa No hay prisa tampoco porque llegue Woodward tiene que salir Solan que tiene que salir al cedido Y Solan que con la media que tiene Eh, si sigue progresando así Yo creo que para la próxima temporada va a ser un jugador del equipo, ¿vale? Eso es algo, eso es algo que hay que tener Eso es algo que hay que valorar, ¿eh? Eso es algo que hay que valorar Eh, porque si este jugador sigue en la temporada que viene Y pasa a formar parte del equipo No hay que fichar a un delantero con progresión Nos podríamos quedar incluso con Sturridge una temporada más O traer cedido de un delantero así Tipo Chicharito o Adebayor, ¿no? Que... Que trajo el Madrid en su día De momento vamos a quedarnos con Sturridge Si llega una buena oferta por Sturridge Pues entonces valoraremos El incorporar un delantero Pero lo que digo, ¿no? Un delantero con experiencia que venga para una temporada y no más Vale Vamos a mirar el mercado Vamos a ver que nos trae el mercado con los porteros Vamos a ver si podemos fichar a alguien porque... Eh... Nadie quiere desprenderse de los porteros, tío Es increíble esto Vale, tenemos a Chek Courtois Ederson, De Gea, está por aquí Lloris, Andanovic, Buffon Oblak, Ter Stegen, Keylor y Neuer En el Madrid, si no me equivoco, tenemos a Oblak Vale Yo creo que una buena opción podría ser De Gea Tiene cláusula Tiene cláusula, cosa que facilita bastante el tema, eh De hecho, todos tienen cláusula De hecho, Ter Stegen tiene cláusula ¿Por qué no puede fichar a Ter Stegen con cláusula? Eh... no lo sé Si Ter Stegen tiene cláusula, ¿por qué no puede pagar la cláusula de Ter Stegen? Vamos a pagar la cláusula de Ter Stegen Vamos a pagar la cláusula de Ter Stegen y ya está Vale, pues con 40 millones que nos cuesta Ter Stegen No tenemos margen para negociar Por más jugadores A no ser que vendamos ¿Y tenemos que vender? Sí, tenemos que vender a Lenglet Como mínimo Y si viene Ter Stegen, pues seguramente va a salir Carios O va a salir Kepa No lo sé Eh... novedades con el Woodbar y Milner se ha ido Vale, Woodbar se va a ir cedido ya al equipo este Y ahí tenemos a Milner que firmó una recelta de Vigo Pero tiene todo de fondo del Liverpool El tema de los fichajes está mal hecho, tío Lo podrían arreglar, eh Lo podrían arreglar Woodbar sale cedido Y ya solo queda por salir Solanke Cedido en principio Y Lenglet, por el que vamos a sacar Beneficio seguro Vale, beneficio seguro Si lo vendemos, claro, el problema no es ese El problema es venderlo Si lo vendemos vamos a tener beneficio Pero el problema no es obtener beneficio El problema es venderlo Vamos a seguir avanzando Un día solo Pues hemos avanzado mucho Hemos avanzado mucho, sí Se ha roto con Ter Stegen, ¿qué pasa? Ter Stegen no quiere salir ni con Cláusula ni mierdas ¿O qué? Oye, Ter Stegen no tiene ningún tipo de interés En venir a mi equipo, ¿no? Por lo que parece El jugador ha restazado finalmente la oferta de traspaso Vamos a molestarle un poco, ¿vale? Vamos a molestarle un poco ¿Y aquí qué tenemos? Aquí tenemos a Woodward que se ha ido, ¿no? Sí, efectivamente No tenemos nada más Pues vamos a mirar de nuevo el mercado de porteros Y vamos a ver ¿Quién podría venir el equipo? De Gea De Gea De Gea es el que podría venir 37 millones de valor de mercado 56 de cláusula Vamos a intentar negociar, yo creo que Podemos intentar sacar lo más barato Si la opción de Gea falla Pues... Habría que valorar otras opciones Eh... Voy a poner un límite de edad, tío Porque creo que me están saliendo porteros Demasiado mayores, tío No voy a fichar a Handanovic con 34 años Ni a Buffon con 40 Ni ninguno de estos Hay 5 candidatos Los candidatos reales son estos 5 Oblak no se cuenta, Ter Stegen no quiere Y tenemos ahí Courtois, Ederson y Gea Pues bueno, ahora vamos a ir De hecho, podemos ir ya negociando con todos Vale, podemos ir negociando ya con todos y... Y no sé, que... A ver si algún equipo cede Y si no tenemos las cláusulas Otra cosa es que después el jugador quiera venir al equipo Porque habéis visto que Ter Stegen No quiere Ter Stegen no quiere Así que vamos a ir avanzando Vamos a ver que quieren estos jugadores Si podemos traer alguno de estos porteros al equipo Y con el fichaje del portero daría por terminada La plantilla De esta temporada 2018-2019 ¿Alguna incorporación más que pudiésemos hacer? Sí, ya lo habíamos comentado, ¿no? Pueden salir jugadores Sturridge ahora tiene una oferta, lo estoy viendo ahí ¿Puede salir Sturridge? Puede salir, sí, es una realidad que Sturridge puede salir El que no va a salir es Asensio Que ha recibido Una oferta Del Red Bull Leifig Asensio no se va, hombre Asensio no se va, tío Asensio no se va ni de coña Y Sturridge Puede irse Si es un jugador que puede irse Que por cierto, esta lista de transferibles Vamos a cambiar esto Porque la oferta que ha llegado no es buena La oferta que ha llegado no es buena Y esto nos va a costar renegociarlo Para que llegue a una buena cantidad Vamos a empezar así Pero vamos a ir subiéndolo más, tío He dicho que venderías Sturridge por una buena oferta 17.700.000 con 23.600.000 de valor No la considero una buena oferta Vale, que he rechazado a todo el mundo Vamos a insistir un poco más con Courtois y con Ederson Porque contra este game ya no podemos más Vale, pues con esto os insistimos Y con DGA 53 Vale, es menor que la cláusula, eh Es menor que la cláusula Y vamos a intentar bajarlo 87... 87, de aquí no bajamos porque ya habéis visto como se ha puesto eso Cláusula La cláusula sería igual De 56.800.000 3 años de contrato 10 millones de salario Y... El precio de traspaso sería un poco por debajo de la cláusula de rescisión que tiene ahora mismo Bueno, eh... Vale, a ver, es EGEA, vale Es uno de los mejores forteros del mundo Aunque en el PES no esté así valorado Porque 87 de valoración me parece poquísimo Me parece poquísimo para EGEA, pero bueno Oferta de trabajo de selecciones Ya me las podrían haber mandado antes del mundial Digo yo ¿Qué selecciones tenemos aquí? Venga, a ver, vamos a echarle un ojo Vamos a echarle un ojo a ver si está la selección española A ver, la selección española prefiero en el Madrid, eh También os lo digo, eh Prefiero la selección española en el Madrid Vale, tenemos varias Tenemos varias, tenemos a Zambia, Arabia Saudí, México, Chile Y Bélgica Yo creo que estamos entre Bélgica y Chile, eh Hay que tener en cuenta cuándo hay Copa América Copa América, si no me equivoco, fue en 2015 Un año después de... Un año después del mundial, puede ser Confirmadme en comentarios, ¿vale? Aún tienes que elegir... Ah, si continúo no seré seleccionado nacional Hostia, yo pensaba... Quería dejarlo a debate Quería dejarlo a debate, pero no... Parece que no es posible Tengo que elegir... No voy a elegir España, ¿vale? Porque entiendo que España me va a llegar con el Madrid Y si tengo que elegir entre Chile y Bélgica Creo que voy a coger a Chile porque Chile juega a Copa América Y creo que la Copa América es un año después del mundial A ver... Copa América Vamos a buscar Copa América Copa América, Copa América... Vamos a ver... Eh... Dejadme un momento, ¿vale? Dejadme un momento Que quiero mirar cuándo fue la última La última La última Copa América fue... 2015, puede ser Sé que después hubo la Copa América Centenario, ¿vale? Pero creo que la última Efectivamente, la Copa América Centenario fue en 2016 Y un año antes fue la Copa América 2015 que ganó Chile Y también la Copa América Centenario la ganó Chile Quiere decir esto que la Copa América se juega un año después del año de mundial Quiere decir esto que si en la primera temporada hemos tenido mundial En la segunda vamos a tener Copa América Por lo que vamos a coger a la selección de Chile Ahora es cuando no hay Copa América en el juego Y he estado aquí perdiendo el tiempo para nada Pues es otra posibilidad Es otra posibilidad, no lo descartéis No lo descartéis, tío, es otra posibilidad ¿Por qué no? Nombrado seleccionador, reaccionado, ahí tenemos GPAs Que han conseguido mil puntos, perfecto Idea de negociaciones, bien, 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 bien Lo que podemos hacer cuando empiece la próxima temporada Es coger una selección europea, porque va a haber Eurocopa Y así pues podemos ir avanzando Ahora eres el director técnico de Chile Oye, pues ahí estamos, pues perfecto Oye, muy bien, estamos en rueda de prensa Oye, muy bien Podría haber venido a acompañarme algún jugador No sé, Alexis, Vidal Bueno, si nadie me acompaña, pues nada, pues ahí estoy yo solo Soy el nuevo director técnico de Chile Pues ya está Eso que nos llegamos Oferta por Meret Novedades con De Gea y Ederson Y rotas con Courtois y con Sturridge Joder, lo de Sturridge era un 85% Me parece escandaloso que falle con un 85% Pero es que no es la primera vez ni la última Falla muchas veces, tío, con porcentajes tan altos En fin, eh... Sturridge era una posibilidad que saliese De momento no sale De momento no sale y yo no puedo hacer nada Oferta por Meret Oferta por Meret Interesante, interesante porque ya os he dicho que Prefiero que Meret se vaya cedido Porque el engler no tiene pinta de que vaya a recibir ninguna oferta Y ahora vamos a ver esto De Gea 52 o 100 se pone el fichaje Podemos intentar bajarlo un poco más Un poco más, que realmente son casi 3 millones, eh, no es ninguna tontería Bajar el sueldo de Gea no es algo que se plantee Subirle la cláusula es algo complicado Subirle los años de contratos es una tontería Y yo creo que así, tío, un 83% Venga, para rematar la... Para rematar la negociación, tío Sé que lo estoy complicando todo un poco, pero... Creo que merece la pena complicarlo Esto no tiene sentido, ¿vale? Esto, eh... Si os paráis a pensar, no tiene sentido, ¿vale? No tiene sentido que me estés pidiendo 62 millones Por un jugador que tiene una cláusula de 47 No tiene sentido, no te voy a pagar 62 millones cuando te puedo pagar 47 ¿Vale? Un poco de... un poco de cabeza, eh Un poco de cabeza que parece que le falta un... Ahí al City, ¿no? Vamos a avanzar, vamos a avanzar En este mercado infinito El mercado... el mercado es infinito No acaba No acaba el mercado, ya por suerte Sí, por suerte Quedan pocos jugadores por salir del equipo Eso sí, podemos ir recibiendo ofertas La Llana tiene ofertas de CSKA de Moscú ¿Veis? La Llana es otro de los que podía salir La Llana es otro de los jugadores que puede salir ¿De qué depende que la Llana salga? De que la oferta sea buena De que la oferta sea buena, así de claro Si la oferta es buena, la Llana podrá salir Si la oferta es mala, que lo es Pues la Llana va a tener más complicado salir Vamos a subir esto Venga, 85% y ahora volverá a subir Porque ha pasado lo mismo que con Sturridge ¿Se creen que por estas transferibles? Los voy a regalar Increíble esto Keita 85% de valoración Oye, pues si sale la Llana, Keita es una opción, eh ¿Tiene cláusula? No tiene cláusula Keita es una opción porque Keita es un jugador Que viene al Liverpool la próxima temporada Está ya firmado Y es una opción, sin duda Me ponen aquí centrales, tío Piqué y Azpilicueta Pero vamos a ver, que tengo 5 centrales en plantilla Me ponen laterales izquierdos Que bueno, pues el suplente sí que podría mejorar Pero el titular, eh Yo creo que está bien Y me ponen a Pickford Pues no sé, pues tengo a Karius y tengo a Kepa ¿Para qué quiero yo aquí? A Pickford, crack No lo sé, no lo sé, el ojeador anda un poco perdido, eh Anda bastante perdido el ojeador Sigamos avanzando Veamos que nos dicen por la Llana Veamos, que nos dicen por De Gea o Ederson Por todos Oferta por Sabedor Y diréis, ¿quién es Sabedor? Sabedor es un jugador de filial, vale He colocado a los 3 jugadores con más media de filial Los 3 que tenían más de 70 de media Los he puesto cedibles, vale Y Sabedor, pues ha recibido una oferta Pues ya está, pues podemos renegociarlo o podemos aceptarlo Y lo vamos a aceptar, vale Tampoco nos vamos a complicar mucho ahora también con jugadores de filial Eh, ¿qué más? De Gea Se ponen 48.600.000 Vale, por debajo de 50 millones Perfecto, me parece muy bien, me parece perfecto Y yo creo que no vamos a tocar nada más Y David de Gea va a ser nuestro portero Me estás jodiendo, me estás jodiendo Me faltan 800.000 de salario anual No se puede ajustar esa mierda, tío Es que me estás jodiendo, no se puede ajustar esa mierda, tío No lo sé, la verdad, pero voy a... Voy a acceder a Meret ya Y lo que me da es presupuesto de fichajes Pero no me he presupuesto salarial, que me estoy ahorrando la ficha de Meret O no me la estoy ahorrando... No, parece que no me la estoy ahorrando No, parece que no me la estoy ahorrando No, ¿de dónde saco yo ahora 800.000 de presupuesto salarial para pagarle a Gea? Eh, bajarle el sueldo no puedo, eh Se complica el fichaje de Gea Se complica el fichaje de Gea en HD Eh, ¿de dónde está Ederson? Aquí Vamos a ir, vamos a ir negociando por Ederson Además Ederson tiene un punto menos de media, es más joven Igual Ederson hasta es mejor fichaje Quién sabe Ahora en serio, tío, me gustaría saber de dónde saco yo ahora el presupuesto salarial para pagar a Gea Es que no lo sé Es que vendrá un jug... Es que si vende a un jugador solo... Me lo dan todo en presupuesto de traspaso, ¿no? Pfff No lo sé, pero no me está gustando esto, eh Novedades con la llana, oferta por Quagli y Arela Que es otro de los jugadores que hay en el filial Y... Oferta por no sé quién también Merez ha ido cedido Vale, bien, bien, bueno, sí, bien supongo Bien, supongo, bien, supongo Estado del jugador ¿Qué pasa con el estado del jugador? Eh... Vale, que se ha ido cedido aquí El señor Samedo también se ha ido a Merez Y también se va a ir ahora Quagliarella, cedido Debe subir este jugador al primer equipo antes de cederlo, pero la plantilla está completa Ah, que Samedo... Samedo ha automáticamente subido al primer equipo ¿En serio? Esto no me lo había dicho nadie, eh Esto no me lo había dicho a mí nadie La llana tiene una oferta Bueno, ella no tiene una oferta, no, que ha mejorado la oferta de la llana de antes Vamos a seguir insistiendo en que suban ¿Y qué más podemos mirar? Pues no lo sé, porque no puedo fichar a nadie Eh... No puedo fichar a nadie No puedo fichar a nadie No puedo traer a EGEA tampoco porque no tengo presupuesto salarial Y es que tengo el equipo lleno, eh, tengo el equipo lleno Tiene que salir gente Que tengo el equipo lleno, tío, tiene que salir alguien Allá en principio va a salir Pero claro, eso en principio No es 100% real No fake Y Leglet También debería salir Leglet, tío Oferta por Solanke Y rotas con Ederson en negociaciones Me estoy viendo que nos vamos a quedar con lo que tenemos Porque es que ahora mismo Si no será nadie, no puedo fichar a nadie Eso es así Lo que me parece... Lo que me parece mal Es que solo haya 32 huecos Contando a los que están... Contando a los que están cedidos, tío Me parece escandaloso Tío, eh... Mucho mayor el número de jugadores en el equipo Es que con 32 Si te pones a contar los jugadores del filial Es que te quedas sin nada Es que ¿Cuántos jugadores tenemos aquí del filial? Todos estos aquí Solanke, Arnold, Samedov Bueno, Samedov es del filial ficticio Pero del filial, al fin y al cabo Gómez, Grujic, Brannan, Ejaria Woodward Y Mereno Mereno, evidentemente Pero muchísimos jugadores del filial, tío Que te están ocupando ahí un hueco Y que no puedes hacer nada ¿Qué le pasa a Ederson? ¿Que no quiere venir o qué? Nada, pues Ederson no quiere venir ¿Estás más contento en el City? Pues nada Pues me alegro por ti, supongo Vamos a avanzar Vamos a ver dónde llegamos Porque yo me estoy alterando un poco Vamos a ser sinceros Me estoy alterando un poco ¿Y hay negociaciones? Sí, sí, negocia Negocia todo lo que quieras Rotas con Keita Novedades con la Llana Pues si la Llana sale Va a liberar un hueco Pero también nos va a faltar un jugador Para el centro del campo Por lo que no vamos a poder fichar a un portero La realidad es esta Si quiero fichar a un portero Tengo que vender a Karius O Kepa Porque si no, no voy a tener hueco La Llana, vamos a intentar seguir subiendo esta oferta Con esto... Venga, 75% ¿Me la estoy jugando? Sí ¿Tengo necesidad de vender a la Llana? No Es la realidad No tengo necesidad de vender a la Llana Ederson sigue aquí a lo suyo Keita que no tiene ningún interés en el Red Bull Leipzig Y vamos a avanzar una última vez en este episodio En este mercado infinito Que de verdad es infinito pero literal Es que esto no va a acabar nunca jamás Jamás va a acabar este mercado Partido contra West Bromwich Albion de Liga Y... Ya ves... Oferta por Ocley Chamberlain Novedades con Solanke Y rotas con Ederson Pues con esto lo vamos a dejar La Liga está a punto de comenzar La temporada va a ser larga Pero quiero que empecemos con buen pie Ganando Ya eso... Ya eso se verá, eso ya se verá Que tampoco hay prisa por ganar partidos Es coña Intentaremos empezar bien la Liga, sin duda Eh... Oferta por Ocley Chamberlain Que... Ni me planteo ¿Qué más? Oferta por Solanke Que vamos a seguir negociando Y... Poco más, eh... Poco más Poco más, poco más Porque no puedo fichar a Ederson No puedo fichar a De Gea No puedo fichar a nadie No puedo fichar a nadie Tampoco puedo subir a Kuaigliarella y cederlo Porque no tengo hueco en el equipo Estamos en problemas, estamos en problemas Eh... No tenemos sitio Puede ser un buen título para hoy Para hoy No tenemos sitio Pues ya está Pues no tenemos sitio Espero que os haya gustado este episodio de Vale Ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y nos vemos mañana con más Adiós